Trata de manera sintética las propuestas de las organizaciones sociales, campesinas, ambientalistas, fundaciones empresariales, movimientos estudiantiles, gremios de empresarios del agro, movimientos políticos, academia, organizaciones de mujeres, sindicatos y asociaciones de víctimas que estuvieron participando en las mesas 4 y 14. En la mesa D también tuvimos la participación de la población afro, cuyas propuestas están incorporadas de manera sintética también en esta relatoría. Y sumo generales para el desarrollo agrario integral. Un número importante de los participantes en las mesas insisten en la necesidad de elaborar una política agraria desde una concepción del desarrollo que tenga en cuenta las distintas visiones de los pueblos y comunidades territoriales sobre el desarrollo y el buen vivir. Asimismo se insiste en la necesidad de dar más pasos decisivos para avanzar en la construcción de una verdadera equidad de género en el campo colombiano. Se denuncia la pobreza y falta de atención estatal en el campo como una de las causas de la violencia. Se hace repetitiva la frase, sin la mejoría de los problemas, en el agro es difícil llegar a la paz. Al respecto, algunos de los representantes de los gremios empresariales plantean la necesidad de primero tener seguridad en el campo para alcanzar en un desarrollo integral del mismo. Muchos de los participantes, como ya lo hemos dicho en otras mesas, señalan la importancia de una reforma agraria integral que permita generar mejores condiciones de vida en el campo. De igual manera, algunos de los sectores participantes señalan la necesidad de revertir la ganaderización y aumentar las superficies dedicadas a la agricultura, especialmente a la producción de alimentos. Para la población afro, la paz está relacionada con el buen vivir y la tranquilidad de restablecer el legado de sus ancestros. Por ello, el desarrollo agrario integral se relaciona con Sanamiento de los territorios colectivos e integrales, restricción del uso del suelo, fortalecimiento de los sistemas y las prácticas agrícolas propias de las comunidades afro, extracción de recursos que no generen impactos negativos en la comunidad, autonomía alimentaria de los territorios y alternativa de vida en estos, adjudicación y otras formas de uso y aprovechamiento del territorio. Derecho a la ciudad, que implica el derecho a la propiedad, al uso, a la tenencia del espacio urbano. Sociedades libres del racismo y de la discriminación racial estructural, reivindicando el papel de la mujer afro como portadora de vida, identidad cultural y defensora de los territorios. Propuestas de los participantes en torno al tema del sexo a la tierra. Una parte muy importante de los participantes plantea la necesidad de resolver los elevados índices de concentración de la tierra y la superación del latifundio productivo. Al respecto, los gremios plantean la necesidad de diseñar y evaluar cuidadosamente las políticas de acceso a la tierra y de reforma de la estructura de la propiedad, a fin de que efectivamente éstas solo se apliquen a aquellos estratos sociales o sectores productivos donde los sistemas de producción hoy se encuentran actualmente desaprovechados. Los objetivos de la reducción de la pobreza mediante programas de acceso a la tierra se deben alcanzar sin desconocer el valor agregado y las oportunidades laborales que también generan en el sector agropecuario algunos desarrollos productivos públicos y privados. El gobierno debe generar las condiciones para el desarrollo competitivo del agro a través de garantizar las explotaciones de tamaño óptimo, combatiendo tanto el latifundio productivo como también revirtiendo la micro y mini fundización, propiciando economías de escala en el aprovechamiento de la tierra, como mínimo que se tenga acceso a una unidad agrícola familiar. El sector empresarial también propone que la estructura agraria debe ser multinodal, es decir, permitir la combinación de precios de pequeños, medianos y grandes productores en forma competitiva. Se resalta la necesidad de legalizar la formalización de los títulos de propiedad de la tierra. Al respecto, el sector campesino enfatiza que no se está en contra de la propiedad privada. Es más, se busca que ésta también beneficie a los campesinos, pero sí se está en contra de la gran propiedad mal utilizada y de la compra de grandes extensiones por parte del capital extranjero. Programas de desarrollo con enfoque territorial. Entre las más importantes se destacan los elementos que se aportan para una verdadera planificación territorial. Control y limitación de los megaproyectos mineros, energéticos y agrocombustibles. Ordenamiento territorial con criterios ecológicos y sociales para la definición de las unidades agrícolas familiares. Respecto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las zonas de reserva campesina. Especialmente respetando las diversas concepciones de cultura que se tienen respecto al desarrollo. Utilización de los suelos según su vocación productiva en aras de la sustentabilidad y la protección de los ecosistemas estratégicos. Proteger los páramos, las fuentes de agua, los parques naturales, entre otros. Eliminación de las fumigaciones aéreas y sustitución gradual de los cultivos de uso ilícito por programas de agricultura sostenible. Para los programas de desarrollo con enfoque territorial se propone establecer un acuerdo para garantizar el derecho ciudadano a decidir sobre el uso y el aprovechamiento del territorio. Es necesario que exista un enfoque territorial en el cual las propias comunidades rurales se organicen en torno a su cultura y diversidad, tomando en cuenta la necesidad de trabajar en conjunto con el sector privado, con el sector público, para el mejoramiento de las condiciones del campo. El desarrollo territorial debe estar basado en un ordenamiento territorial social y ambiental del país, orientado a garantizar el equilibrio y el aprovechamiento de los recursos naturales, pero también el respeto a los ecosistemas. Un número importante de los participantes plantean la necesidad de proteger los territorios rurales como despensas alimentares para la nación. Algunos participantes proponen crear zonas de conceptación territorial donde habiten campesinos, indígenas y afrocolombianos, en una figura territorial interécnica. Se propone que el desarrollo territorial vaya más allá de las políticas de descentralización administrativa. Las bases del verdadero desarrollo territorial lo deben construir políticas de desarrollo agropecuario basadas en la autonomía territorial, pero también tener en cuenta en ello la equidad y la participación de las mujeres. En el caso de la población afro, el enfoque territorial debe ser complementado con un enfoque diferencial, que fortalezca la autonomía de las comunidades y el respeto del desarrollo, de su libre desarrollo, de sus realidades ambientales y aspiraciones culturales, para lo cual se requiere que los territorios afro sean declarados territorios ancestrales, autónomos y territorios de paz, a fin de lograr la desafectación del tejido social que ha venido perjudicando su cultura y su conocimiento ancestral. Con relación a la infraestructura y adecuación de tierras, se propone que el desarrollo de la infraestructura vial en las áreas rurales sea, para ello se lleve a la financiación de las regalías, del petróleo, construcción y mantenimiento de carreteras, destinar el 50% del impuesto predial para este mantenimiento de carreteras. Se propone también desarrollar transporte multimodal, donde por ejemplo se desarrolla en modo de transporte frugal y férreo, incluir un incremento sustancial en la movilización de productos agropecuarios, para lo cual se requiere disponer inmediatamente de infraestructuras especializadas como modegas, cuartos fríos, infraestructura para la comercialización y manejo de foscosechas cerca de las mismas zonas de producción. Para el desarrollo de la infraestructura de riego y drenaje, se propone abordar alternativas para el mejoramiento de la gobernabilidad de los distritos de riego hoy existentes, incentivar la aplicación de nuevos instrumentos que permitan la construcción de una nueva infraestructura de riego, como distritos, reservorios y otras tecnologías que propongan por la mitigación y la adaptación al cambio climático. Desarrollo social, salud, educación, vivienda. Tanto los empresarios como los más de sectores participantes en el toro, plantean urgentemente la necesidad de superar la brecha con la ruralidad. El desarrollo social en el sector rural debe garantizar el derecho a la vida, a la salud, a la incaducción, a una vivienda digna, al trabajo y a la movilización, entre otros derechos que permitan el desarrollo de una vida plena en el campo. Con relación a la salud, se identifica cómo a medida que aumenta la cobertura, disminuye su calidad. Por ello, un número importante de los participantes propone la derogación de la ley 100 del 93 y conceptar una nueva ley para el sistema de salud, una ley que no se fundamente solamente en el nivel de ingreso de las personas. El Gobierno Nacional debe garantizar una adecuada y pertinente infraestructura hospitalaria, atendida por personal idóneo que conozca las características de la población usuaria y, en todo caso, que no sea apartada de los hospitales del primer nivel. En seguridad social se propone la creación de una caja de compensación familiar para el sector rural que asegure la efectividad de los servicios prestacionales y de seguridad social para todos los trabajadores del campo y avaluar la adopción de políticas e instrumentos orientados a mejorar la cobertura pensional en el sector rural. En el tema de educación, el Estado debe garantizar el reconocimiento de los saberes tradicionales y la participación en la construcción del conocimiento, la ciencia y la tecnología para la producción agropecuaria y la conservación mediante la implementación de una política de educación gratuita, específica, pertinente, de calidad y contribuye a fortalecer la cultura del campo. Los jóvenes desde las instituciones educativas rurales se deben formar para vivir en el campo, no para sobrevivir en las ciudades. Se propone que en las escuelas del campo se eduque a los jóvenes y niños como técnicos del campo, enseñarles el valor del campo y contribuir con la educación a que éste sea dignificado. Vivienda, solución integral de vivienda, inversión real de recursos para ello. Estímulo a la producción. El desarrollo empresarial y la inversión pública o privada son motores que también pueden ayudar a superar la pobreza y las zonas rurales. Con el objetivo de obtener una mayor y más eficiente producción agrícola en Colombia, se requiere una política sectorial estructurada en torno a una agenda estratégica con instrumentos integrales que hagan más atractiva y eficiente la inversión privada en el sector. Única vía para generar más y mejores empleos y para aprovechar competitiva y sosteniblemente las amplias oportunidades de desarrollo que ofrece el sector. El modelo de desarrollo cafetero ha mostrado que es posible que el campesino genere ingresos dignos y estables. A lo cual al respecto se propone aprender sus lecciones. Desarrollar el concepto de economía campesina, su relación con el consumidor final y la figura de mercados campesinos. En cuanto a la investigación, desarrollo e innovación en el sector agropecuario, se debe orientar la investigación a solucionar problemas puntuales de los sistemas productivos y acompañarla de mecanismos de transferencia de tecnología. Se debe focalizar recursos realizando agendas de investigación diseñadas con los gremios y los campesinos y la agenda investigativa debe ir más allá de la participación del sector privado. Seguridad alimentaria. En algunas ponencias se hace énfasis en el concepto de soberanía alimentaria, como ya se dijo, mientras que otros proponen hablar de seguridad alimentaria. El primer objetivo de la producción agraria colombiana debe ser la satisfacción de las necesidades alimenticias del país. Al respecto, las propuestas difieren en cuanto a acceso, uso y alimentos de producción nacional. La seguridad alimentaria constituye un propósito que se puede cumplir dentro del marco de desarrollo y ampliación de los mercados tanto en los ámbitos nacionales e internacionales, mientras que en la línea de la soberanía alimentaria se propone buscar la nacionalización de las empresas productoras de material genético, cesar el uso de transgénicos y el monopolio de las semillas certificadas, declarar la soberanía de los territorios como libres de transgénicos y privilegiar el uso del suelo para la producción de alimentos. Entre otras propuestas que se mencionan, se refieren a la paz con justicia social, debe ser una exigencia reiterativa. Muchos de los participantes coinciden en señalar que la solución al conflicto no depende solo de las FARC y del gobierno nacional. La paz también requiere la solución de los problemas estructurales del país. Es indispensable la defensa decidida de los derechos humanos de la población rural. Un número importante de participantes reiteran que la paz debe ser una discusión nacional. Diferentes organizaciones nacionales deben ser escuchadas a través de constituyentes regionales. Faltan más semillas en La Habana. Se exige tanto al gobierno como al asfal no levantarse de la mesa sin completar un cese al fuego. No debe haber impunidad, debe haber reparación integral. Algunos movimientos sociales proponen reivindicar la memoria de los miles de conciudadanos y conciudadanas que pertenecientes a la Unión Patriótica, primer movimiento que abocó el propósito de consolidar una salida por la paz para Colombia. Desmilacterización de los territorios. También fue reiterativo la necesidad de discutir el modelo de desarrollo económico. Los sectores campesinos, afros e indígenas insisten en la realización de un nuevo código minero y en la defensa de la minería artesanal. El pueblo afrocolombiano espera que los acuerdos pactados en La Habana beneficien la vida de los millones de afrocolombianos y colombianas que habitan en el territorio nacional. Por ello proponen como producto de este evento que la mesa afro se declare y se constituye en una comisión de evaluación y seguimiento a la mesa de conversaciones de La Habana. Gracias. Muchas gracias a María Lizarazo. Hacemos aquí una pausa y nos volvemos a convocar por favor en una hora a las dos y media.